Alianza Petrolera y Pereira se enfrentaron en el Hernández Ramírez Villegas por la primera fecha de esta edición de la Liga Betplay Di Mayor. El compromiso terminó con el resultado 2 por 1 en el que el onceno visitante sumó sus primeros 3 puntos. En el primer tiempo el equipo matecaña tuvo más presencia con sus acciones en la cancha. Logró marcar la diferencia ante los aurinegros que no se mostraron rápidos y tampoco ejercieron presión en su rival. Yo resalto a los muchachos mucha gallardía, es un equipo que cuando le tocó sufrir sufrió y lo hizo de buena manera. A pesar de que no fue el mejor primer tiempo pero nuestros muchachos estuvieron al frente. Cuando tocó cambiar el formato y buscar un poco más el partido lo hicimos y luego defendieron el partido como tenía que ser, jugando, buscando la forma de generar más. Pero yo rescato hoy mucha gallardía y mucha jerarquía en este compromiso. En la segunda parte, pese a no tener ninguna opción de remate en los primeros 45, Alianza se mostró diferente y contó con el tanto de Harrison Mojica, quien entró como alternativa de los aurinegros para el empate. Lo que había planificado, o el plan de juego era rematar con un jugador como Harrison, tener ya dos delanteros, era por lo menos mantener el cero en el primer tiempo y lo que tenía en el banco pues ya sabía cómo lo íbamos a utilizar. Se viene ese gol, se nos genera la necesidad, las variantes nos dan circuitos de juego, nos dieron mucha más posesión, mucha más elaboración y aparecen los goles, gracias a Dios pues Harrison fue fundamental, el primer gol, luego la habilitación y aparte de los goles encontró los espacios para encontrar los circuitos de juego donde el equipo ya se sintió mucho más cómodo y comenzó a gobernar. Finalmente el equipo santandereano se posicionó de mejor manera y logró encontrar por medio de Kevin Londoño la anotación que le diera la victoria. Por lo hecho hoy, creo que hicimos un segundo tiempo muy bueno en todas las líneas, nos defendimos bien, creo que no nos generaron peligro en el segundo tiempo, hicimos más posesión, encontramos sociedades y creo que fuimos efectivos porque tuvimos tres opciones de gol muy claras y metimos dos, entonces feliz, feliz por el trabajo del equipo en el segundo tiempo, todavía hay cosas por mejorar y bueno, esperemos de que estos días que tenemos para trabajar mejoremos para hacer un mejor partido de local. Con este resultado, Alianza Petrolera lidera la tabla, ahora el equipo de Boder recibe en Barranca Bermeja a Unión Magdalena que empató contra Once Caldas en la primera jornada. Gracias por ver el video.